Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades, a un anuncio de mantenimiento y un anuncio de mantenimiento anticipado, y es que normalmente estamos acostumbrados a que los mantenimientos en 7th of the Saints Grand Cross llegan los martes de, bueno, de hecho de madrugada no, sino martes por la mañana, ya sabéis que los mantenimientos suelen durar un total de 3 horitas y en este caso vamos a tener un mantenimiento distinto, vamos a tener un mantenimiento anticipado y en este caso el mantenimiento lo vamos a tener mañana lunes, eso quiere decir que todo el contenido que debería entrar por norma general los martes pues lo vamos a tener el lunes, espero que esto sea simplemente algo puntual, sinceramente me gustaría que mantuviesen el día de actualización en un día de la semana particular, pero bueno, si es sin hacerlo de esta manera, la verdad es que tampoco me molestaría que los días de actualización fuesen los lunes, ya sabéis que, bueno, me parece un poco absurdo el hecho de que algunas cosas se reseten los lunes, otras cosas se reseten los domingos y otras cosas se reseten los martes, me gustaría que todo se resetease el mismo día, sí que es cierto que te da un poco más de lío porque tienes que hacer más cosas, ¿no? tienes que estar pendiente de más cosas, de los nuevos eventos que hayan entrado y todo lo demás pero, una cosa no quita a la otra gente, la verdad es que creo que es bastante más cómodo para todos los jugadores tener todas las modificaciones y todas las cosas que deberían entrar y cambiar el mismo día pero sin más, vamos a echarle un ojo a esta actualización, que tampoco es que tengamos muchísimas novedades en el sentido de que tampoco nos van a enseñar muchas cosas sin más, como veis, nada más entrar al juego, vemos que el capítulo 8 está confirmado y ya sabemos que venía en el capítulo 8 si os habéis fijado, va a haber algunos cuantos vídeos del canal en los cuales habíamos hablado de ciertas cosas que habré puesto en oculto, ¿vale? sin más gente, ya sabéis que parece ser que en el Marvel se va a poner bastante serio con el tema de los leaks al fin y al cabo, nosotros no realizamos los leaks, nosotros no encontramos los leaks en el sentido de que no investigamos en la data base del juego pero no deja de ser un acto ilegal el hecho de que haya personas que lo estén haciendo con lo cual el hecho de que nosotros lo estemos compartiendo, pues puede perjudicarnos también a nosotros sinceramente, no había pasado esto con ningún otro juego, hasta donde yo tengo entendido y no lo veía como un acto nocivo pero tengo entendido, bueno, tengo entendido no, hay que entender también el otro lado de la moneda y hay que entender que, bueno, que ellos pueden hacer lo que quieran con su información y si no quieren que la compartamos, no quieren que nosotros hablemos sobre ella pues yo creo que estará en todo su derecho de decirnoslo así que a partir de ahora, muy probablemente, las novedades solo saldrán en el caso de que las compartan oficialmente en el foro en el Marvel que es lo que ha ocurrido hoy en particular que de hecho ha pasado en su propio juego así que sin más, lo que vamos a hacer va a ser ver este pequeño vídeo que no es la gran cosa, sino que es básicamente el vídeo de anticipación del capítulo 8 que vimos también en el propio avance en el propio avance de la historia que podemos tener dentro del juego una vez terminamos la historia disponible y es que recordad que el último capítulo que tuvimos fue la historia número 7 y ahora vamos a tener disponible el capítulo número 8 capítulo que nos va a permitir, entiendo, conseguir bastantes más recompensas avanzar un poquito más en la historia con lo cual también, bueno, poder desbloquear algunas mecánicas nuevas quizá el Awaken AUR de nuestros equipamientos, etc. para conseguir, bueno, ya sabéis que el tema del equipamiento AUR no lo controlo muchísimo pero vamos a necesitar bastantes cositas cosas que van a dar bastante miedo de hecho, uh, de hecho en este vídeo de actualización hay bastantes más cosas de las que yo pensaba ni siquiera están solo relacionadas con el capítulo 8 porque hemos visto por ahí al King Boss que también está en las notas del parche que debería llegar mañana así que sin más, bueno, esto ya sí que es cierto que lo esperábamos aunque, de nuevo, no esperábamos que entrase día martes día lunes, perdón sino que esperásemos que entrase día martes y hemos visto por ahí un galán raro no sé, serán cosas mías pero bueno, capítulo 8 confirmado, gente y ahí tenemos a... que es su turno ahí tenemos al escanor y recuerda que este es el escanor a priori verde que de nuevo, ya había muchísima gente que había confirmado que podía venir o que por fechas cuadraba que podía venir pero actualmente, pues, parece ser que ya lo tenemos 100% confirmado las notas del parche confirman que mañana desaparecerán los banners disponibles en particular, el banner de All7 que es el único banner disponible que hay pero tendremos que esperar a mañana para poder confirmar que ese escanor va a estar en el juego y es que, pues bueno, no lo podemos saber del todo así que, nada, vamos a echar un pequeño ojo a lo que vienen a ser las cosas que desaparecen entre ellos, como mencionaba el banner de All7 que va a estar hasta el día 28 según esto pero que, según las notas del parche desaparecería mañana entre las 8 y las 11 de la mañana sinceramente, no sé qué harán porque aquí pone una cosa y en las notas del parche pone otras entiendo que las notas del parche debería prevalecer porque no deja de ser un comunicado oficial de la empresa pero yo creo que, a lo mejor deberían dar una pequeña compensación respecto a estar equivocados en lo que viene a ser la información del banner así que, desaparecería este banner luego tiraremos el... 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 este, no va a salir el single gratuito y el... el... y el ticket SSR lo guardaremos para hoy en el directo así que, sin más si os queréis pasar recordad que estamos en directo todos los domingos en el canal de Twitch pero bueno desaparecería el banner de... de nuestro amigo de nuestro... bueno de nuestros amigos de los All7 y aparte también desaparecerían unas cuantas cosas desaparecería el evento que nos permite entrenar a nuestros personajes cosa que supuestamente iba a durar un día más sinceramente me molesta un poco pero bueno en el caso de que queráis entrenar a vuestros personajes hacedlo hoy por si acaso mañana desaparece sinceramente no sé si será así pero según las notas del parche sería así con lo cual hacedlo ya y por último también el equipamiento bueno por último hay más cositas que desaparecerán pero también desaparecerá el evento en el cual nos permiten tener una capacidad extra de super success y ultra success a la hora de destruir el equipamiento ya dije que tenía intención de traer un vídeo al respecto pero que no lo hice porque lo hizo Carri antes y dije bueno ya para qué con lo cual olvidamos ese aspecto pero bueno muy importante destruid todas vuestras piezas SSR que... bueno SSR e igual que en otra pieza que no vayáis a utilizar para conseguir gemas del despertar que como lo habéis visto por ahí pues yo he conseguido bastantes luego estaría el equipo en este pack bundle que esto es algo que podíamos comprar en la tienda este tipo de bundles que aparecen de vez en cuando pues también van a desaparecer algunos de ellos de hecho también va a desaparecer la oportunidad que teníamos de a la hora de comprar diamantes el duplicar la cantidad de diamantes que podíamos conseguir es decir si tú comprabas el pack de 10 diamantes vas a conseguir un total de 10 extras si comprabas el pack de 30 diamantes conseguirías otros 30 y así sucesivamente sinceramente no sé si había un... mira el límite de comprar el evento 5 de 5 es decir no puedes abusar vas a tener como máximo una duplicación de diamantes de 5 veces que también está bastante bien sinceramente no he comprado diamantes de esta forma nunca y no creo que lo haga me parece mucho más interesante el pack semanal o el pack mensual pero bueno es una buena opción para la gente que quiera invertir bastante dinero en este juego pues para duplicar sus ganancias y por último el growth event de insatisfaction que esto sí que debería desaparecer que sería el evento que tenemos por aquí este evento debería desaparecer que este sí está marcado para el día 26 del 4 no entiendo no este también está marcada para el 28 pues no sé qué van a hacer gente no sé qué van a hacer gente de verdad es que no no lo tengo del todo claro sinceramente no lo tengo del todo claro porque realmente pueden hacer lo que quieran según las notas del parche por unas cosas pero es que en el juego ponen todo relacionado con el mantenimiento del martes entonces pues bueno tocará esperar pero yo os vengo a mencionar lo de las notas del parche que debería ser todo mañana pero bueno vamos a hablar de lo que sí va a entrar que sería ese nuevo king boss king boss del cual tenéis un vídeo en el canal que os recomendaría echarle un ojo para sin más ver un poquito lo que vienen a ser las mecánicas mis recomendaciones etc fijaos que precisamente tenemos por aquí a Elaine que es una de las de los personajes que vamos a tener más o que van a tener mejor dicho más importancia en este king boss y es que hay mucha gente que coincide que Elaine es una carta muy pero muy importante para este king boss sí que es cierto que si no la tenéis preparada en el sentido de que no la tenéis a buen nivel con buenos awakens etc pues puede ser una carta bastante mediocre pero en el caso de que hayáis decidido subirla a todos los que creyeseis en la pequeña hada pues bueno nos va a venir bastante bien para enfrentaros al king boss y por último pues como mencionábamos hablábamos del capítulo 8 capítulo 8 que tendremos disponible también mañana en cuanto entre la actualización en el cual pues conseguiremos como siempre más recompensas entiendo que más tickets R más objetos de entrenamiento de awaken etc ya sabéis como este tipo de cosas funcionan y aparte entiendo que también debería activarse el equipamiento UR sinceramente no os lo puedo confirmar pero todo apuntaría a que ya estaría porque bueno ya tenemos a Merlin por aquí y dentro de poco insisto deberíamos tener el equipamiento UR desbloqueado para poder empezar a utilizarlo que ya sabéis que esto es una mecánica que estaba en la versión JP y que debería llegar en cualquier momento a la versión global que de hecho mucha gente decía que iba a llegar con el capítulo 7 yo ya os dije que lo desconocía porque no he jugado en la JP pero bueno sin más en algún momento llegará Merlin a partir de cierto momento podrá ayudarnos a aumentar la rareza de nuestro equipamiento con lo cual sus estadísticas con lo cual bueno el potencial de nuestros personajes entiendo que va a ser un proceso bastante lento en el cual vamos a necesitar bastantes cositas pero al mismo tiempo pues bueno no está del todo mal y siempre será algo que podemos hacer con la calma así que sin más gente así que nada más el vídeo va a ser cortito no tengo mucho más que mencionar las notas del parche siempre suelen dejar algunas cosas al aire o que mencionarían normalmente sobre las 4 o las 5 de la madrugada hora española con lo cual pues bueno vamos a echar un ojo a lo que viene a ser esta nota del parche que es lo que hemos hecho y luego esperaremos para mañana confirmar todo aquello que llegaría que muy probablemente no o sea es que prácticamente debería estar 100% confirmado de que debería llegar un nuevo evento como mínimo y muy posiblemente también teniendo en cuenta que esto pues también pone que quedan dos días que esto también se acabe es que no sé que van a hacer gente de verdad que no sé que van a hacer así que nada de verdad espero que os haya gustado muchísimo el vídeo agradecería muchísimo que lo compartierais que le dices un like y sin más que se lo paséis a vuestros amigos así que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego por cierto se me olvidó tirar el single había dicho que lo iba a tirar así que lo voy a tirar recordad que el bueno el ticket SSR lo tiraré hoy en directo no dudéis en pasaros que lo tendréis en la descripción estaremos en directo como siempre de bueno no sé desde qué hora pero bueno solemos estar en directo unas 3-4 horas últimamente jugando Grand Cross y otro tipo de juegos así que agradecería que os pasáis por el directo que tenéis en la descripción y que dejaseis vuestro pedazo de follow por el canal de Twitch así que ya sabéis también recomendable descargar de este juego muy pero que muy interesante no sé cómo se llama pero bueno pinta bien tap tap heroes gente descargarlo vamos allá vamos con el single vamos a ver si tenemos suerte hace muchísimo que no me sale algo interesante por aquí de hecho el único SSR que me salió me salió hace ya uff me atrevería a decir que 3 semanas o sí pero bueno dudo que me salga un SSR las cosas como son pero bueno vamos a ver si tenemos suerte de momento pues todo apunta a que aguantamos mira pero esto como mucho es un SR vamos sería muy 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 extraño que esto se convirtiera en un SSR pero vamos a ver por cierto con esta actualización llegará por fin la animación del Lost Ovein sí interesante en fin vamos a comernos un R gente y lo dejamos por aquí así que ahora sí que sí de verdad espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis compartidlo suscribíos etc dadle a like nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo